Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita Nos fuimos caminando rumbo pa' la lomita Y con comodidad nos tiramos al pasto La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde nos fuimos más adentro Le fui diciendo cosas lo que por ella siento Y con comodidad nos tiramos al pasto La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestra vida Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita Nos fuimos caminando rumbo pa' la lomita Y con comodidad nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde nos fuimos más adentro Le fui diciendo cosas lo que por ella siento Y con comodidad nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestra vida Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Yo ya me estoy enfadando de tanto estar aguantando Las perrillas de mi suegra y los gritos de mi vieja Yo ya me estoy enfadando de tanto estar aguantando Las perrillas de mi suegra y los gritos de mi vieja Y que bla, 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 que guiri, guiri, guiri Que bla, 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 que guiri, guiri, guiri Que bla, 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 que guiri, guiri, guiri Que bla, 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 que guiri, guiri, guiri Para que lo bailes, eso Yo ya me estoy enfadando de tanto estar aguantando Las perrillas de mi suegra y los gritos de mi vieja Yo ya me estoy enfadando de tanto estar aguantando Las perrillas de mi suegra y los gritos de mi vieja Y que vete ya, a ver si encuentras empleo Y no estés con la buena y musiquero Y que vete ya, a ver si encuentras empleo Y no estés con la buena y musiquero Y que bla, 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 que guiri, guiri, guiri Que bla, 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 que guiri, guiri, guiri Que bla, 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 que guiri, guiri, guiri Que bla, 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 que guiri, guiri, guiri Saludos a la familia Pérez Es un ranchero plena moda que le gusta el buen vestir Saco robata, lentes negros, mancuernillas, gasimil Saco rojo, tenso pelo, amarillo el pantalón Camisa verde de cuadritos y semilla de cowboy Ahí veo que nos siga bailando Eso El más bonito que tiene el ranchero son los de pargos Cuatro celulados en la bolsa de los cigarros Con el lavacho aumentando palomitos, nadie se lo quita Sus huarachas pura onda son de suela, planta voz Tienen cierres coperos, dicen que son los mejores Y resulta que un cubano de un patín de un marrano y además Son de charol Ah, qué chido es Ah, qué chido es Ah, qué chido es Ah, qué chido es Es un ranchero plena moda que le gusta el buen vestir Saco robata, lentes negros, mancuernillas, gasimil Saco rojo, tenso pelo, amarillo el pantalón Camisa verde de cuadritos y semilla de cowboy Lo más bonito que tiene el ranchero que le paga su voz Son de charol, son de charol, se lo quita Sus huarachas pura onda son de suela, planta voz Tienen cierres coperos, dicen que son los mejores Y resultas de un joven o de un patín A tu marrano ya te vas Son de Charol Ah, qué chido es Ay, qué chido es Ay, qué chido es Ay, qué chido es Eso sí, continuamos esta bonita tardecita Para ustedes, con mucho cariño Vamos enviando el saludo ahí una vez más Para nuestros amigos, para José Danilo Pérez López Dice por ahí, también para César Darío Pérez López Ahí el saludo para esos muchachones Vamos a continuar con música bonita Ahí saludando a toda nuestra gente aquí presente Vamos incluyendo música ahí Para que sigan bailando, disfrutando Esta bonita tarde a quienes apenas van llegando Bienvenidos, pues por ahí Por ahí están los novios ahí Así que bienvenidos, pasen adelante ahí A quienes están llegando, bienvenidos aquí Esperamos que la pasen de lo mejor aquí con nosotros Vámonos con música bonita Seguimos avanzando esta bonita tardecita Ahí para todos ustedes Vamos con música bonita ¿Estamos listos? Vamos con algo Algo diferente Dice más o menos así Para que lo bailen y lo disfruten Al ritmo de asociados de Palencia Vamos con esto A ver qué tenemos ahora ahí, mi amigo Sí, sí, sí Bueno Vamos con esto Para que lo bailen y lo disfruten Esta tarde Con asociados de Palencia Con cartitas y palabras Se enamora una mujer Y cuando se ven perdidas No se echan a borrecer Mi novia me envió una carta Tratándome de olvidar ¿Qué pensaba esa criatura Que yo le habría de rogar? Que pensaba esa criatura Que yo le había de rogar? Que yo le había de rogar Mejor citas he tenido Y les he pagado mal Ahí les va la despedida Luego se las vuelvo atrás Ahí les va la despedida Luego se las vuelvo atrás Y avanzamos Para todos ustedes Con mucho cariño Música de asociados Música de asociados Música de asociados Señores pido licencia Pa' cantarle a mi amor Y decirle lo que siente El pescado nadador Música de asociados Andando en la mar Pescando Andando en la mar Pesqué Música de asociados Música de asociados Que tristeza me acompaña Cuando estoy lejos de ti Música de asociados Recordando las caricias Y los besos que te di Música de asociados Música de asociados Música de asociados Música de asociados Quisiera ser pescadito Chiquitito Nadador Música de asociados Para alcanzar esa barca Donde se embarcó Mi amor Música de asociados Soy como el agua del río Que no consiente basura Música de asociados Música de asociados Tengo un amorcito nuevo Que huele a piña madura Música de asociados Música de asociados Música de asociados Música de asociados Tanto borracho tomándome mi tequila Y en cada trago siento que se va tu amor Maldita suerte a mí nunca se me quita Me abandonaste y dejaste un triste adiós Dime Dios mío, ¿cómo arrancarla de mi alma? Si en cada trago quiero correr a buscarla Tanto borracho quisiera morirme ahora Pero la muerte no me quiere llevar Y en cada trago siento que se va tu amor A tu borracho tomándome mi tequila Me abandonaste y dejaste un triste adiós Dime Dios mío, ¿cómo arrancarla de mi alma? Dime Dios mío, ¿cómo arrancarla de mi alma? Si en cada trago quiero correr a buscarla Tanto borracho, quisiéramos morirme ahora Pero la muerte no me quieren llevar Cuando me toque dejar esta vida Me iré seguro que el mundo es ingrato Si tienes plata te tiendes la mano Si nada tienes ni quien te haga caso Por eso quiero que sobre mi tumba Que no me pongan una cruz de palo Que me sepulten allá entre los montes Porque no quiero estar en Camposanto Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me guiaba se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Continuamos, hemos sido bailando y disfrutando Vámonos a la pista Como no tengo el calor de mis padres Es más abargo mi cruel sufrimiento En mi camino tan solo hay tristezas De nadie espero jamás un consejo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me guiaba se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Eso Continuamos con Más Camonitas Continuamos con Más Camonitas Ahorita tardecita Esperamos que la estén pasando lo mejor Un saludo para todos ustedes Especialmente para los bailadores Ahí para los amigos de Foto y producción, videos de Pérez, ahí presentes Ahí también para todos los muchachones Que se la están pasando bien ahí bailando A ritmo de esta agrupación Así que para ustedes va el saludo Vámonos con este bonito ritmo Ahí para que sigan disfrutando A ver que tenemos por ahí mi amigo Que tenemos esta bonita tarde Claro, claro Enviando por ahí saluditos para todos Por supuesto Agradecidos con Dios por la oportunidad Que nos da Agradecido también ahí con la familia Zamayoa Pérez Que nos hizo la invitación Por ahí estar con ellos Compartiendo esta linda tarde Nosotros continuamos Con mucho cariño para todos ustedes Con música Al estilo de puros asociados De Palencia Ahí dando casi inicio A esta agrupación Esperamos que les guste nuestra música Y nosotros continuamos con esto Más o menos así Al estilo De puros asociados Compartiendo Más o menos así Más o menos sobran